Hola, mi nombre es Irene Urias. Soy colorista profesional con la experiencia de 35 años, maestra y directora de mi propia academia con especialización en colorimetría capilar. Este curso está dirigido para principiantes, estilistas, maestros, técnicos y máster coloristas que quieran prepararse y perfeccionar su método de enseñanza. Al finalizar este programa de 5 niveles, estarás capacitado para impartir tus propios cursos con valor curricular ante la Secretaría de Educación Pública. En este primer módulo de colorimetría capilar, mirarás los siguientes temas. Círculo cromático, esquema de color, alturas de tonos, nomenclaturas de tonos, fórmulas matemáticas, formulaciones de peróxidos, entre otros temas que al dominarlos, te convertirán en un gran maestro. Además, si eres de nacionalidad mexicana, viviendo en cualquier parte del mundo o extranjero residiendo en México, te expedimos un certificado con validez oficial por medio del cual podrás dar clases en cualquier instituto de gobierno. El estudiar colorimetría capilar ha sido la mejor decisión de mi vida. Me ha dado la oportunidad de viajar y dar clases a nivel internacional. Esto me ha dado la estabilidad y solvencia económica para sacar adelante a mis hijas. La colorimetría le dio color a mi vida y puede hacer lo mismo contigo. Bienvenidos a este primer módulo. Te espero en las siguientes clases.